buscar algo en internet por ejemplo vamos a buscar en wikipedia lluvia de estrellas lluvia de meteoros Peseidas que es la que se puede ver hoy con mas vamos a coger un texto para seleccionar pulsas a la izquierda y arrastras por ejemplo voy a seleccionar hasta aquí le doy al botón derecho en lo azul lo que esta seleccionado le doy a copiar y ahora donde ha ido eso que copiado una forma de la memoria que se llama portapapeles el portapapeles no en ningún lado es como si no pasara nada y ahora te vas al word le das al botón derecho te vas a pegar y cuando le das a pegar te pega el texto pero hay una cosa que a mi no me gusta que es que te pega el formato también el tipo de letra la cursiva la negrita etcétera entonces yo no quiero eso le voy a dar edición pegado especial texto sin formato texto sin formato y lo deja limpio sin negrita ICICI CRATES etcétera ahora es lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a hacer mmmmmm no yo cojo el texto plano que se llama texto tal cual está y ya lo pongo yo bonito como aquí me voy a quedar ciego como aquí me voy a quedar ciego el panel de tareas y voy a hacer zoom como hago zoom aquí eso es para las páginas para el word no te vale 150 le puedo poner ancho de página solo ancho del texto que se comen los bordes voy a poner ancho de página vale tres cosas que tienes que hacer con un texto siempre para que quede bonito primero justificar el texto hay cuatro formas de alinear el texto que es alinearlo a la izquierda que se pega a la izquierda otro es alinearlo a la derecha que se pega a la derecha otra es centrarlo puede servir para un título pero para párrafos de texto normal lo mejor es justificar justificar tanto por la izquierda como por la derecha para que tenga el mejor aspecto posible fíjate que como tengo seleccionado solo este párrafo solo este párrafo este por ejemplo no está justificado este tampoco no es continuo como este sigue la misma línea ese se corta ahí porque se corta ahí porque se corta pero aquí ha quedado justo como se pega al margen yo creo que se pegue todo lo voy a seleccionar le voy a seleccionar hasta aquí le voy a dar a justificar lo ves y se ajusta a la derecha a la derecha cierto curioso justificar es una cosa que siempre tienes que hacer segunda cosa la sangría la sangría que es la sangría no se es una bebida que te bebe que te bebe la moraga hay en zona no también también esta es la regla esta es la regla la regla tiene tres botoncitos que te sirven para cambiar hasta donde llega el texto la sangría derecha la puedes mover para que te llegue hasta ahí por ejemplo o puedes pasarte del margen esto ya te digo cuando tengo todo el texto seleccionado todo el texto pero lo mejor me puede interesar que este párrafo termine antes para meter una foto puedo coger la sangría derecha y ponerla y no me hace ni caso y no me hace ni caso ahora y luego esta la sangría izquierda que es esta que es esta también puedes mover también puedes mover todo si le das al cuadrito de abajo lo mueves todo lo mueves todo lo haces lo mismo que la sangría derecha pero hay una cosa que se llama sangría de primera línea es que la primera línea que es que la primera línea de cada texto empieza a pelín más a la derecha que el resto pulso aquí pulso aquí tiro para la derecha vale vale y ver un texto sin eso Para que la primera línea salga más a la izquierda o más a la derecha Sí, 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 muy bien Pero... ¿Qué? ¿Qué? Soy un poco extraño El qué, qué va, qué va También puedes hacer sangría francesa Que es que la primera línea empiece más a la izquierda Ya te digo, ya te digo ¿Y eso puede hacer aquí también? No, no, solo... Ahí está, ahí está Voy a seleccionar el resto y voy a poner la misma sangría ¿Vale? ¿Vale? Ya está, ya está Dos, dos cosas Primera, justificar, el texto El texto, darle aquí Si le doy otra vez, si le doy otra vez, lo quito Es curioso, es curioso Que quito Lo dejo como estaba antes de darle a justificar ¿Ves? Está a la izquierda Si le doy, una vez lo pongo Y luego la sangría Y luego la sangría Justificar sangría Y lo otro que a mí me gusta cambiar es el interlineado Es la distancia que hay entre dos líneas ¿Vale? Para saltar de un párrafo a otro se usa la tecla Por ejemplo, si yo escribo Si yo escribo Voy a borrar esto Le doy a intro Le doy a intro Fíjate como ya me sale Como ya me sale Como estaba antes Sale la sangría Pues está ya injustificado Le doy a intro Le doy a intro Me salto a la siguiente línea Vimos a ver Las Peseidas A En la sierra Bermeja Bermeja Estepona Vimos Vimos Muchas Muchas ¿Vale? ¿Vale? Si quieres saltar a otro párrafo Le da sign Ahora bien Ahora bien Imagínate Que por lo que sea Que el texto Ocupe más O que ocupe más O que ocupe toda la página ¿Vale? Porque ahora mismo ocupa la mitad Y le doy al zoom Y le doy al zoom Toda la página Toda la página Yo quiero que ocupe Yo quiero que ocupe Toda la página Toda la página ¿Qué? Porque lo tengo que entregar Y lo tengo que entregar Y lo tengo que entregar Y lo tengo que entregar Toda la página Entonces yo le doy aquí Entonces yo le doy aquí Interlineado Interlineado Que es la distancia que hay Entre dos líneas Si le puedo poner por ejemplo 1,5 1,5 Con lo cual me separa Las líneas Un poquito más Es más fácil de leer Es más fácil de leer Y ocupa un poquito más Y ocupa un poquito más Esto no es lo mismo Que teníamos al principio Yo creo que está Yo creo que está Nadito y mucho mejor Pero bueno Pero bueno Repaso Repaso Zoom Zoom Ancho de página Ancho de página Yo siempre trabajo así Luego seleccionar Luego seleccionar Justificar Justificar Sangría Sangría E interlineado E interlineado Los botones Están muy cerca ¿Vale? ¿Vale? Esto para que quede bonito Esto para que quede bonito 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 Y copiar y pegar Te acuerdas Y copiar y pegar Te acuerdas O no Creo que sí Creo que sí Uy Uy Bien Como Y Te acuerdas Gracias.